...otorgando servicio, lo mismo, ¿cómo hago que la persona que tengo al otro lado de línea sea más productiva? Si estoy dando un curso de capacitación, ¿cómo hago que la otra persona sea más productiva? Por eso es que la visión es parte esencial del modelo de cultura de Compaquín. Impulsamos la productividad de las personas y el crecimiento de las empresas. Y voy a terminar el modelo de cultura con lo que tiene que ver con el desarrollo de las competencias. Estas competencias son las habilidades suaves que cada persona en Compaquín debe de tener. El modelo de competencias está basado en cinco competencias, teniendo liderazgo como el eje fundamental del modelo de competencias. Buscamos que cada persona al interior de Compaquín sea un líder. Hemos acuñado la frase, yo líder. Y eso tiene un sentido, porque el liderazgo no solamente es aquel que se utiliza para influir en otras personas. Esa es la parte menos importante del liderazgo. La parte más importante del liderazgo es la capacidad que tiene un líder de transformarse a sí mismo. Por eso es que la parte fundamental de este modelo de competencias tiene que ver con liderazgo. Las otras cuatro competencias estamos hablando de innovación, de comunicación, de enfoque al cliente y de trabajo en equipo. A grandes rasgos, nuestro modelo de cultura está basado en esto y es el sustento fundamental de la estrategia de negocio. Termino mi participación platicándoles el tema de la transformación digital. Estoy tomando las riendas de la organización en un momento ideal dentro de la transformación digital que ocurre en México. Haciendo un recuento, esta transformación digital arrancó en el 2005, hace 12 años. Hace 12 años cuando se creó toda la normatividad relacionada con la facturación electrónica. Y a partir de ahí, hemos pasado por diversos hitos, sucesos dentro de la historia de la facturación electrónica. Uno de los más importantes que no tengo en la lámina es cuando en el 2010 se cierran las cortinas de los impresores autorizados. Es decir, a más tarde del 31 de diciembre del 2010, los contribuyentes del país tuvieron la última oportunidad de imprimir sus facturas en forma de...